¡Suscríbete! Tercera, tercera, semana de álgebra, es decir, que esta es la última semana, le colocaré aquí como que, para decir, la última, última, y luego, para que sepan, vienen dos semanas de RM, ¿ok? Dos semanas de razonamiento, luego viene una semana de repaso, y después la última semana será la semana de bimestrales, ¿ok? Semana de bimestrales, ¿ok? Entonces, nos queda, esta semana ya va a pasar, ¿ok? Las siguientes dos semanas son de razonamiento, la última semana es de repaso, y la última semana sería de bimestrales. ¿Sí estamos claros, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna dudita con esto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, todo lo entendí, profesor. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Ahora bien, muchachos, hoy nos queda netamente repasar, vamos a, digamos, a participar todos, a que nos vaya excelente, vamos bastante a participar en conjunto, ¿ok? Vamos todas a participar. ¡Oh! Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. A ver, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Ok. Este ejercicio, al propósito, obviamente, el tema es, bueno, álgebra, el tema es álgebra, el curso es álgebra, curso álgebra, curso es de álgebra, tema, practicación, y el propósito. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Aplicar el caso correspondiente. Ok, 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 ok. Ok. Mucha atención con esto. Profesor, una pregunta. Dime, 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 cuéntamelo, cuéntamelo, Carlos. Ah, y ahí dice tercera semana de álgebra, última, o sea que esta es la última semana de álgebra, en dos semanas vamos a hacer RM, en una semana el repaso, y en una semana bimestral es... ¿Y cuándo se van a dar los exámenes, de verdad, profesor? Eh, ya va, sí te entendí perfecto, sí estoy de acuerdo contigo, esta es la última semana de álgebra, luego vamos a tener dos semanas de RM, luego, después de que terminemos la semana de RM, vamos con la semana de repaso, y por último la semana de bimestrales, sí. ¿Y cuándo van a ser los exámenes, profesor? Eh, después de la semana de repaso, papá, quieres que te, no sé si te di la fecha, quieres que te busque la fecha, papá, quieres que tú la digas. Déjame, si quieres te indico la fecha. No, es que yo, como recién acabo de entrar... No, no te preocupes, no te preocupes, fíjate bien, fíjate bien, sería entonces, ok, para que llegue a su control, muchachos, en RM sería del 29 al 17 del mes de julio. O sea, esta semana de RM sería del 29 al 17 de 17, 17, 0, 7, ok, luego vendría, del 20, esta semana de repaso, sería del 20 al 24, 24, 7, y después, ya con esto tendría la fecha, Carlos, y de Julio, sería del 27, del 27 al 31. Eso es según mi control, ok, eso es según mi control, que eso serían las fechas, ok. Ahí las tienes, te las estoy colocando aquí así, déjame como borrarte esto para que veas mejor. Sí, Carlos, ¿lo viste ya? Aquí te coloco las fechas. Sí, profesor. Ok, ya tienes ahí ok. O sea que todavía, o sea que el 27 de julio todavía son los exámenes, o como... Sí, esa semana, esa semana empezaría, papá, esa semana empezarían los exámenes, ok. Sí, esa semana serían los exámenes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Profesor. Ok, listo, vamos con un ejercicio de aplicación, muchachos, ejercicio de aplicación. Entonces, vamos con ejercicio de aplicación. Ok, vamos a entender este, por ejemplo, me pide. Profesor, hoy día hay práctica, ¿no? No, hoy no, hoy no, hoy no, no. Entre hoy y mañana va a ser puro repaso y el viernes práctica. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, ejercicio de aplicación, este, calcule su base y altura, altura, del siguiente terreno. Y me dice, dejar expresado de manera algebraica. Entonces, vamos a estar, vamos a estar aquí dependiendo. A ver qué era de acá. Entonces, vamos a entender primero esto. Me dan un terreno, me dan un terreno. Un terreno. Un terreno. Me dicen aquí, entonces, que el área, su área, va a ser igual a x al cuadrado, más 11x, más 10. Y me dicen, dejar expresado de manera algebraica. O sea, que su base y su altura, hay que expresarlo de manera algebraica. Entonces, ¿qué significa algebraica? Que quizás no sea un resultado numérico. O sea, no necesariamente tiene que ser 1, 2, 5. Si no puede ser x más 2, x menos 3. ¿Ok? Si se entiende eso de manera algebraica. ¿Si se entiende eso de manera algebraica? Yo más o menos lo entendí, profesor. Ok. Cuando le dicen de manera algebraica, muchachos, vamos a recordar esto. Recuerden. Si yo le digo, una expresión algebraica es lo que posea tanto una constante como una variable. Por ejemplo, 5x es un término algebraico. ¿Si se entiende esto así? 5x es un término algebraico. Y se conoce como monomio. ¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado? Monomio. ¿Si se acuerdan de este? Si tenía, por ejemplo, 6 más 7y. ¿Cuántos términos tiene? Dos, ¿verdad? Y se conoce como... Binomio. Binomio. Ajá. ¿Viste que sí se acuerdan? ¿Por qué me están mintiendo, muchachos? ¿Ustedes sí se acuerdan? Si tenemos, por ejemplo, x cuadrado más 6, más 6, más 6, más 6, más 5x. ¿Esto cómo se conoce cuando tiene 3 términos? Trinomio. Trinomio. Exacto. Y ya cuando empieza a tener trinomio. Y ya cuando empieza a tener más términos, se conoce como polinomio. ¿Sí? ¿Si se acuerdan de eso? Como polinomio. ¿Sí se acuerdan de eso que le vimos el año pasado, muchachos? Ok, listo. Entonces, expresar de manera algebraica, es decir, que están pidiendo que lo expresen en una relación, tanto puede ser en binomio, homonomio o trinomio. ¿Ok? ¿Ahora sí se entiende mejor? Profesor, olvido describirle con usted. Se conoce. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Siempre están pendientes de mí. Qué bueno. Entonces, vamos a seguir. ¿Y aquí hicimos este pequeño paréntesis? Si me piden, entonces, calcular su base y factura, su base y factura, ¿cómo es la base de un rectángulo, muchachos? Porque parece un rectángulito, ¿no? ¿Cómo es el área de rectángulo? Recordemos eso, el área de rectángulo, ¿cómo era? El rectángulo es base por altura. Muy bien, base por altura, excelente. Base por altura. Pero ya va, profesor. Me están indicando que mi base es x al cuadrado más 11x más 10. Entonces, usted va a colocar en la área. Ah, mira, tu área es x al cuadrado más 11x más 10. Pero tú sabes que eso es igual a tu base por la altura. Profesor, entonces ya tengo que despejar de aquí esto y tengo que hacer eso. No, no, no. Tranquilo. Observa esto aquí. Base y altura. Se están multiplicando, ¿sí o no? Ahora, yo puedo expresar este polinomio en dos productos. ¿De qué manera? A ver, ¿yo puedo factorizar este polinomio? ¿Quién se acuerda? Aspa simple. Señora, usted vino así. Perfecto. Si usted viene factorizar, factorizar. Ah, ya, ya, ya se activó. Muy bien, sí me gusta, muy bien, sí me gusta. Tengo mala señal. Ok, papá, tranquilo. Factorizar por aspa simple o de manera directa, como se prefiere. Aspa simple. Ok. Si hacemos aspa simple, bueno, vamos a recordarnos eso. ¿Cómo era por aspa simple, muchachos? Entonces, usted tendría que enfocarse en su primer número, en su primer término, y en su tercer término, ¿se acuerda? ¿Y cómo hacía? Dos cantidades. X y X. Ajá, X y X. Muy bien. Y dos números que multiplicamos en medio en diez. Dos y cinco. Dos y cinco, muy bien. Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque la idea es que al momento de multiplicar de manera cruzada, ¿qué números tenemos que hallar? Este, ¿no? Entonces, vamos a sacar esa cuéntica. A ver, X por dos, dos X. Ah, dos X. A ver. Cinco por X, cinco X. Uy, Dios mío. Pero cinco X más dos X, no me está dando. No, entonces... Entonces, profesor, en vez de cinco y dos, es uno y diez. Ajá, ajá. Vamos a ver. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver si esto es correcto. Entonces, uno y diez. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Bueno, bueno. Entonces, aquí te va a quedar X también. Aquí te va a quedar... O sea, X por uno es X. Y diez por X serían diez X. Ah, mira, 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 mira. Diez X más una X es once X. Ah, listo, listo, listo. Entonces, en realidad, tu factorización, ¿de qué manera te queda? Ah, profesor, mi factorización me queda. X más uno. ¿Sí se acuerdan? De manera... ¿Sí? Por... X más diez. Ahí está, ahí está. ¿Listo ya? Qué maravilla. Y eso es igual a qué? A tu base y altura. Ah, profesor. Entonces, de manera algebraica, ¿es esto? Sí. Tú puedes decir, bueno, tu base puede ser, por ejemplo, X más uno. O sea, una suposición. Y tu altura, X más diez. Esto es dejar la altura y la base de manera algebraica. Ahora sí se entendió mejor, muchachos. ¿Creen que podamos hacer un ejercicio parecido? ¿Sí? ¿Sí? No sé si es un sí, no sé si. ¿Sí, muchachones? ¿Sí, muchachos? Sí, podemos... Profesor, tú ya no aburres que estoy copiando. No te preocupes, tranquilo. Lo importante es si lo entendieron bien. Si lo entendieron, chévere. Sí, profesor, se entiende bien. Muy bien, muy bien. Ya vamos a hacer uno parecido. Vamos a hacer uno muy parecido para poder... Este... Lo vamos a hacer. Ya van a ver que va a estar muy, pero... Perfecto. Perfecto. Profesor, en donde dice, en la primera parte, donde dice, ejercicio de aplicación, dice, calcule su base y su altura del siguiente terreno, o como no entiendes. Del siguiente... Dios mío, santo, perdón. Del siguiente terreno. O sea, del siguiente terreno... Perdón, perdón. Fue error mío, papá. Disculpa. No, 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 no. Listo, listo, listo. Listo, listo. Sería eso, sí. Me avisan, muchachos, para así podré continuar. Ahorita, hoy, muchachos, entre hoy y mañana vamos a hacer puro ejercicios de aplicación, de repaso, de repaso, porque creo que ya la guía la hicimos completita, ¿no? Ya la hicimos completita. Creo que ya la hicimos completita. No tenemos nada por hacer. Lo que ahora es aplicación. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, listo. Sí, profesor. Voy a bajar, ok, voy a bajar para continuar aquí, más abajo. Ahora si no... Pero, 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 espera, espera, espera. ¿Le puedo tomar foto rapidito? Sí, sí, dale, tranquilo. ¿Le puedo tomar foto rapidito? Claro, vale, tranquilo, toma. La pantalla es tuya para ti solito, mira. Pero lo puedo subir un poco, profesor, es que estaba... Ahora, así, mejor. Repito nomás, al toque. ¿Así se ve mejor? ¿Así? ¿Cómo dices? Ya está, ya lo tomé en foto. ¿Ya seguro? Ok, ok, voy a bajar a ver. Ya lo tomé. Entonces vamos a bajar, ok. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de factorizaciones combinadas. Factorizaciones combinadas. Bueno, vamos a hacer primero uno parecido. ¿Esto qué en el mundo es? Vamos a hacer esto así. En el mismo procedimiento, calcule su base y altura e indique si es un rectángulo, rectángulo o cuadrado. Está viendo, está viendo, está viendo, área, área es, ¿sí? Porque tenía una pequeña figura. Una figura, ¿sí así? Se va a llamar, a ver cómo, de qué nombre le ponemos. Bueno, sí, este ejercicio está muy bueno. Vamos a poner este nombre. Ese es un 2, déjame ver si lo puedo arreglar mejor. 1, 2, 3, 4, y menos 14. Ok. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién apuesta? Ajá, suban sus apuestas. ¿Quién? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué será? ¿Rectángulo? ¿Factorizarlo? Señor. Entonces usted me dice, profesor, profesor. Ya, ya, ya yo lo vi de guam, de guam. Mire, mire, mire. Profesor. Ya usted me motivó y ya yo puedo hacer esto. O sea, yo voy a hacer esto una vez, profesor. Escribo esto y lo factorizo al toque. Pero yo, digamos, ¿podemos factorizar esto así de golpe? ¿O había una regla antes de factorizar? Había que hacer algo antes para poder factorizar. ¿Podemos hacer algo antes de factorizar esto? ¿O factorizamos así de frente nomás? ¿Está ordenado? Ahí, no se escucha nada. Muy bien, señora Níbal. Por ahí, me dicen a lo lejos. Profesor, hay que ordenarlo. Es correcto. Debemos ordenarlo. Entonces, ¿cómo se ordena? Del mayor al menor. Del mayor al menor, ¿qué? Del mayor exponente al menor exponente. Entonces, le tiramos primero. Entonces, le tiramos primero. 49. 49. 49. 49. Al cuadrado. Ajá. Menos 14. 14. A. Más 1. Ahora, aquí, en este punto, en este preciso instante, usted puede factorizar. A ver si factorizamos esto, muchachos. Aplicamos aspa simple, aspa doble, aspa triple. ¿Qué hacemos? La espada de Inuyasha, que aplicamos aquí. Aspa simple, muchachos. Creo que sí, es aspa simple, profesor. Ok, ok, vamos, 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 no parece el problema. Aquí y acá. Y empezamos. ¿Dos números que multiplicados me den 49? 7A. Listo, ajá, de guamido, y falla 7A, 7A, ok. ¿Dos números que multiplicados me den 1? 1. No hay otro. Ajá, lógico. Ahora, la idea, muchachos, recuerden que el producto cruzado nos dé el resultado del medio. Entonces, vamos a ver. ¿Será que si los multiplico me dar menos? Pero, profe, si multiplicamos 7 por 1 y 7 por 1, eso se suma, ¿verdad? Claro, y te da 14 positivo. Tú quieres negativo. Y si le ponen menos A, exacto. Claro, claro. Usted dice, profesor, un momentito, un momentito. Yo estoy aquí en compañía y yo siento en el espíritu que debe ir menos, muy bien, muy bien. Exacto, profesor. Claro que sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto me da 7A y menos 7A. Y al final, si hacemos esta diferencia, me queda menos 14A. Y este resultado es el que nosotros queremos, ¿ok? Ah, profesor, entonces ya va, ya va. Ya yo puedo expresar esto factorizado. Claro que sí, mira. Entonces, ¿cómo te quedó tu factorización? Ah, mira. 7A menos 1. ¿Por cuánto? Por 7A menos 1. Ay, papá, agárrate. ¿Qué significa esto 7A y 7A? O sea, 7A menos 1 y 7A menos 1. ¿Qué tendremos aquí, muchachos? Ajá. ¿Quién da más? Uy, esto se fue. Uy, no. ¿Qué pasó aquí? Esto de repente explotó. No sé qué pasó aquí. ¿Ven la pizarra, muchachos? ¿O no las ven? ¿Sí? ¿Ven? ¿Se fue? ¿Se está cargando? Creo que se ve su WhatsApp. Sí, sí, sí. Se ve su WhatsApp. ¡Qué bárbaro! Y ahora, no sé qué se ve. Yo no sé siquiera se apagó. ¡Profe, no se preocupe! No, yo no me preocupo. ¡Profe, no se preocupe! ¡No se vio nada! Nada, profe, no vimos nada. Profe, claramente nadie le tomó screenshot, no, nada. Este, profe, justo le iba a tomar foto a la pantalla para copiar los ejercicios. No, pero la cosa era para que lo digas y más baja para que le tome, ¿no? No sé si se ve la pantalla, ni siquiera sé qué se ve, no sé qué pasó aquí. Sí, sí se ve el profesor. Sí se ve la pizarra, profesor. Ah, ok, ok. Esta cosa de repente falleció, no sé qué le pasó. ¡Qué locura! Ok, ok, listo. Ok, ahora, recordemos muchachos que, digamos, todo esto es nuestra área, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que el área es base por altura. Ajá, entonces, ¿qué? Cambie el nombre de tu nombre. Ok, ok, gracias. Ok, entonces, aquí, ¿qué es lo que debo hacer ahora, muchachos? ¿Qué yo puedo decir? ¿Es un rectángulo? Es un cuadrado. Es un cuadrado, claro. Porque, profesor, o sea, la del rectángulo era base por altura, pero la del cuadrado era al lado del cuadrado. Claro, entonces, esto es como si tuviera, mira, las bases iguales, digamos, multiplicación de bases iguales, se tuve dos exponentes, entonces tienes esta es igual a esta, y te queda aquí, este así, entonces al final te queda que es L al cuadrado. O sea, que el lado es igual a 7A menos 1. Ok, donde concluimos que es un cuadrado. Ok, bien. Eso sería todo. ¿Sí se entendió? ¿Qué tal? Chévere. ¿Sí? Ok. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, el que entró es el... Ok, ok, ok. Este... ¿Pero, Feli, ¿puedo tomar foto? Sí, 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 sin problema. Bueno, no sé si he cambiado mi WhatsApp, pero... Pero sí puedes tomarle fotos. Ya le pueden tomar foto. Ya vamos a pasar ahorita a un siguiente ejercicio. Para hacer... ¿Pero ahorita lo voy a tomar? Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, sí. Pero ahorita vamos a pasar, muchachos, es a... Sí, vamos a pasar ahorita directamente a un último ejercicio. Voy a bajar. Voy aquí a bajar. Voy aquí a bajar. Voy aquí a bajar. Voy aquí a bajar. Ok. Hacemos un último ejercicio. ¿Qué es cuando tienes factorizaciones combinadas? Entonces, en este caso sí, factorizaciones combinadas. Entonces vamos a tener factorizaciones combinadas. Empecemos con un primer ejercicio para mañana continuar con esto. 1, 2, 3, 2, 3, 1, x menos 2, al cuadrado, más 5x menos 10. Ok. Pregunta, ¿qué hacemos aquí? Ajá. ¿Qué podemos hacer? Si son factorizaciones combinadas, podremos sacar factor común, podremos sacar suma por diferencia, podemos sacar hasta simple. ¿Qué podremos observar ahí? Piense, piense, piense. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Observemos. Tenemos x menos 2 aquí. Suma por su diferencia. Es una... Sí. Ok. Vamos a pensar. A ver. Tenemos aquí x menos 2 al cuadrado. Y aquí tenemos 5x menos 10. Si usted aquí saca factor común, entre estos dos, o sea, si saca usted factor común aquí, por ejemplo, entre estos dos, ¿qué factor común sería? ¿Qué factor común sería? 5. Ok. Ahora fíjese algo aquí. Si usted saca este factor común que sería 5, o sea, usted hace más 5, ¿y qué le queda? Paréntesis. ¿Qué le quedó adentro? 5 entre 5, 1, se queda abajo una sola de x. Menos 10 entre 5, 2. Ahora, ¿qué es esto? Miren, no son iguales. Al ser iguales, muchachos, usted ahora puede sacar factor común, x menos 2, y x menos 2, entonces, ¿de qué manera le va a quedar? Pues, es sencillo. Ah, ya, profesor, es como si saco todo el término. Sí, saqué todo el término. ¿Y yo seré feliz? Sí, usted va a ser feliz. Entonces, x menos 2, y abra un paréntesis grande. Ajá. Si este x menos 2 tenía 2, le quitaste 1, te quedó solamente x menos 2. Más, si este x menos 2, le quitaste el único x que tenía, te quedó solamente más 5. ¿Y qué es lo máximo que puedes hacer ahora? Resolver ese menos 2, y con el 5. ¿Qué te queda al final? x menos 2, por x más 3. ¿Complicado? ¿Un poco? Ah, no, profesor. No, 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 para nada, estuvo para nada complicado. Muy bien. ¿Podemos hacer otro? Sí. ¿Seguro, profesor? Sí, 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 sí. ¿Puedo hacer uno más? Este, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 18. Y con este cerramos, muchachos. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué puedo hacer primero acá? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo por su diferencia? ¿Factor común? Profe, traje un nuevo alumno. ¡Hola! ¿Es el del colegio? Sí, es el del colegio. ¡Qué valgo! Bienvenido. Ya está mejor, profesor. Ya está mejor ahora. lo habían golpeado, profe. Profe, lo habían golpeado, lo habían, no sé qué, la bomba, y ahora, sí, le golpeó. Ay, mira, por favor, por favor. Encima que lo tengo para que estudien. Está bien, claro, sí, para que llegue. Profesor, tenemos otro nuevo alumno. Sí, qué bárbaro. Sí, el de Benjamín Conjo estaba bailando alguien. Sí, ya vi. Sí, estaba bailando ahí. Muy bien, ya coches cerrados, muchachos. ¿Qué factor común podemos sacar aquí? El último, ¿ah? O sea que falta el común. dos, dos. claro, y que te queda aquí adentro, x cuadrado menos nueve, y aquí adentro, podemos hacer suma por su diferencia. Entonces te queda dos, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Entonces, x, menos tres, y x más, tres. Tres. Listo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Dudas con estos? Más o menos, un poquito. No, profesor, está fácil. Claro que sí. Bueno, muchachos, si quieren, tomen el script, o tomen el foto, para ya cerrar la clase. Está re easy. Claro que está easy, muchachos, claro que está easy. Muy bien. Anthony está concentrado ahí, muy bien. Claramente, Anthony está concentrado en la clase. Claro que sí. Claro que sí. Y yo lo sabía. Claro, pues. Qué bueno, muchachos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, me alegra, me contenta la participación. Veo que tenemos unos invitados que quizás tienen el nombre de un familiar, Judith Acevedo. ¿Quién será? Eso no es, Manturano. Es Daniel. No, es Daniel. Ah, profesor, disculpe, soy yo, es que se me olvidó de cambiar el nombre. Sí, es que yo te reconocí eso por la imagen que tienes ahí. Sí, disculpe, pero ahorita lo cambié. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, tranquilo. ¿Ya hicieron, ya hicieron captura de muchachos? Pero sí, yo terminé. Sí, profe. Bueno. Ya terminé, profesor. Perfecto, perfecto, ya con esto cerramos. Yo también terminé, profesor. Perfecto, creo que estamos listos. No me voy sin despedirme a cada uno de ustedes. Gracias. Yo estoy, le tomé foto. Ok, gracias. Profi, ¿ya se fue la hora tan rápido? ¿Ya? ¿Ya se fue la hora tan rápido? Sí, papá, sí. Ni siquiera me di cuenta. Sí, verdad. Me despido de Carlos, de Adriel, de Andrea, de Aguantos, de Aníbal, de Anthony, de Benjamin, de Camila, de Camila Flores, de Daniel Valdivia, de Darín Camos, de David, de Diego, de Fernando, de Joaquín, de Zoe, que está en compañía también, de Joshua, de Josué, de Miranda, de Sofía, de Yadela. Y recuerden, la perrita más bonita, es la de Camila Flores, es la que tiene ella de mascotita. Muchachos, que tengan feliz inicio de semana, que Dios nos bendiga, estamos en contacto, ¿ok? Chao, profe. Chao, muchachones, Dios nos bendiga. Bendiciones. Chao, hasta la próxima, profe. Chao.